La ciudad de Nazaret, en el Israel moderno, está llena de mística, ya que se cree que es el lugar donde Jesús fue criado. Y ahora, un nuevo estudio ha descubierto más de sus secretos, descubriendo que la gente de Nazaret rechazó la cultura romana e incluso se rebeló contra el imperio romano alrededor del año 70 después de Cristo. El investigador del estudio también descubrió que Nazaret probablemente era más grande de lo que se pensaba durante el tiempo de Jesús. Los hallazgos podrían ayudar a explicar algunas historias de Jesús descritas en la Biblia. La oposición de Nazaret a las prácticas y objetos culturales romanos habría contrastado con su vecino, una ciudad llamada Seforis, que abarcaba la cultura romana, incluidos los objetos importados. La separación cultural puede haber creado lo que fue, en efecto, una barrera invisible entre Nazaret y Seforis. Descubrieron que la gente en Nazaret pudo haber resistido a los romanos durante una revuelta alrededor del año 70 después de Cristo. Cavando cuevas de refugio para protegerse de los soldados romanos. Esto contrasta con Seforis, donde las monedas acuñadas en el momento de la revuelta dicen que era una ciudad de paz donde los habitantes no se rebelaron. El estudio también encontró que las personas dentro o cerca de Seforis estaban dispuestas a usar estilos de cerámica romana importados, mientras que las personas dentro o cerca de Nazaret se apegaban a los estilos locales y eran particularmente aficionados a los vasos hechos de piedra caliza, un material considerado puro según las leyes religiosas judías de la época. Otro contraste que observaron, es que los agricultores cerca de Seforis usaban desechos humanos como estiércol a pesar de que esta práctica está prohibida bajo algunas interpretaciones de la antigua ley religiosa judía. Mientras tanto, los agricultores cerca de Nazaret evitaron esta práctica. Las personas enterradas en Nazaret también parecen haber preferido lo que los arqueólogos llaman tumbas Coquim, que están cortadas en roca y tienen una entrada cerrada con una piedra rodante, un tipo de tumba que es similar a la que se enterró Jesús en el Nuevo Testamento. Este diseño de la tumba se ve en otras partes de Israel y los enterrados en las tumbas pueden haber querido expresar una identidad fuertemente judía. Investigadores enfatizaron que su estudio, no pretende arrojar luz sobre la Biblia, pero los resultados pueden ayudar a explicar algunas historias de Jesús que se cuentan en la Biblia. Por ejemplo, las historias bíblicas dicen que, a pesar de crecer en Nazaret, Jesús fue mal recibido cuando visitó su ciudad natal durante su ministerio. Incluso algunos de los miembros de su propia familia no estaban contentos con él. Según el Evangelio de Marcos, Jesús dijo que un profeta no está exento de honor, excepto en su propia ciudad, entre sus parientes y en su propia casa. La arqueología de Nazaret, muestra que las personas en el área rechazaron fuertemente los objetos, valores y prácticas romanos considerados impuros, pueden haber contrastado con algunas de las enseñanzas de Jesús. El mensaje global de salvación presentado por Jesús, también podría haber sido controvertido para la gente local, que podría haber tratado de crear una barrera cultural entre ellos y los romanos. Además, comparar las enseñanzas de Jesús sobre la pureza religiosa con lo que según la evidencia arqueológica, han sido las actitudes culturales locales de las personas en Nazaret, sugiere que la gente local en Nazaret también habría encontrado esas enseñanzas en contraste con sus propias percepciones de lo que era puro e impuro. En las historias bíblicas, Jesús expresa una visión indulgente de la pureza ritual, al menos en lo que respecta a la comida, diciendo que no hay nada fuera de una persona que al entrar puede contaminar, pero las cosas que salen son las que contaminan. Esto parece contrastar con los hallazgos arqueológicos y otros en Nazaret, que sugieren que la gente en la ciudad practicaba una interpretación estricta de la pureza. ¿Un Nazaret más grande? Nazaret puede haber sido más grande de lo que se creía originalmente, según las estructuras que se descubrieron allí. La evidencia excavada del trabajo de numerosos arqueólogos durante más de un siglo demuestra la existencia de estructuras domésticas, instalaciones de almacenamiento y escondites en el centro de Nazaret que datan del período romano. Hay evidencia de agricultura, canteras y tumbas excavadas en la roca, en el pasado, algunos estudiosos pensaban que Nazaret era un asentamiento muy pequeño en la época de Jesús, posiblemente no más grande que una aldea. Los restos arqueológicos analizados sugieren que, aunque Nazaret no era tan grande como Seforis, era más grande de lo que se creía originalmente.